Milton edita, 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 Milton edita, edita, edita Hola pelaos, bienvenidos a un nuevo video Antes de comenzar te invito a que te suscribas, así me estarías apoyando un montón Y bueno pelaos, para hacer este efecto retro en foto es muy fácil Solamente entramos a Pixar y nos vamos a Máscaras Aquí vamos a buscar donde dice Border Y aquí vamos a encontrar un poco de efectos Pero los que me gustan o los que parecen más retro son los primeros En este caso está este y está este Ustedes escogen aquí el que más les guste y les parezca que se vea súper genial Así, en este caso voy a escoger este Le doy en Aplicar Como ustedes saben la foto retro tiene un texto Entonces como unos números Entonces vamos a Texto y vamos a añadir más que todo la fecha Que tomamos la foto supuestamente en una cámara retro Ok La aplicamos Nos vamos a las opciones de lo que es el color Vamos a escoger el goterito y vamos a escoger el color que está en el efecto que escogimos En este caso naranja Ok, lo aplicamos Nos vamos donde dice fuente Y vamos a escoger una fuente que se llama Cultive mono Algo así Y este es la fuente que más se parece a una foto retro La ponemos en una esquina y listo Ya está nuestra fotografía terminada Oiga, prestar atención Milton Chávez ya llegó Una cuenta de YouTube hace dos años Se creó con esfuerzo y dedicación Vídeo tras vídeo El subió El subió El subió El subió